Esos son parte de los artículos que fueron donados a la Escuela Valle Azul en el Cantón de Cotobrús por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social. Precisamente durante el primer semestre de este año, 125 organizaciones recibieron donaciones con el fin de que mejoren sus atenciones dirigidas a la población en condición de pobreza y pobreza extrema. Organizaciones de todo el país como juntas de educación, cooperativas y organizaciones sociales cuyo fin es atender a personas en situación de vulnerabilidad y pobreza a zonas receptoras por medio del Programa de Donaciones de Limas. Estas son valoradas en 293 millones y medio de colones. El Programa de Donaciones de Lima dota de bienes a estas organizaciones para que cumplan sus objetivos de atención. Los bienes provienen de mercancías declaradas en abandono en las diferentes aduanas o que fueron donadas por empresas privadas en estado bueno, zonas francas e instituciones. El Limas, gracias a su ley de creación, tiene el mandato de realizar todas las acciones posibles para alcanzar a personas y hogares en condición de pobreza. Las organizaciones como las receptoras de las donaciones son aliadas fundamentales debido a que prestan servicios especializados que impactan de forma directa a las personas usuarias. Las organizaciones que obtienen estas donaciones cuentan con la posibilidad de obtener recursos por medio de su venta, rifas, bingos y otras actividades que les resulten más eficaces para su objetivo de mejorar sus servicios. Las agrupaciones que deseen recibir una donación por parte del Limas deben descargar y completar el formulario FDON-01 disponible en el sitio www.imas.go.cer y luego debe ser enviado al correo donaciones arroba imas.go.cer o entregarlo en las oficinas centrales o regionales de la institución. También pueden comunicarse a los números telefónicos 2202-4035 o 2202-4032. El Limas hace un recordatorio a todas las empresas o instituciones que cuentan con bienes en desuso o que van a renovarlos, a ponerlos a disposición del Limas para que puedan ser donados a las diferentes organizaciones de bien social. Y de esta forma colaboren con el objetivo de mitigar los efectos de la pobreza en el país. Gracias por ver el video.